¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Estamos en estos momentos transmitiendo en vivo desde la Avenida Triunfo de la República y calle Guadalupe. Estamos en la zona centro del municipio de Guadalupe, en donde detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones, acompañados de un grupo de elementos de servicios periciales y escoltados por elementos de fuerza civil, se constituyen justo en este lugar a efectos de realizar un cateo que se suscita desde hace algunas horas en este lugar. Hace unos instantes pudimos observar cómo elementos de la agencia subían a la camioneta de servicios periciales, bolsas que habían extraído desde el interior de un negocio en donde se aplican tatuajes. En este momento ha sido ya retirado el cordón restrictivo que tenía instalado aquí sobre la calle Guadalupe, dando así concluido o quedando así concluido este operativo aquí en este sector. Se han extraído desde el interior de este lugar, que es una tienda de tatuajes, un montón de bolsas. En estas bolsas, pues no sabemos su contenido, pero según lo que nos han narrado hace aproximadamente unos tres días en este lugar, elementos de fuerza civil, llegaron e irrumpieron en el sitio, detuvieron a siete personas, entre ellos una mujer y los pusieron a disposición de la gente del Ministerio Público. Se dice que en el sitio se observaban restos o vestigios de droga, por eso es que se pidió la intervención de la fiscalía, de la gente del Ministerio Público, para que realizaran este cateo. El día de hoy, hace unos instantes, por fin un juez de control autorizó el ingreso hacia este lugar y se ha hecho la revisión, la inspección y el aseguramiento de lo que parecieran ser sustancias prohibidas. Se están trasladando en este momento a bordo de esta unidad, de la unidad 74 de servicios periciales, hacia las instalaciones del servicio médico forense para que puedan ser allí evaluadas y dictaminadas. El contenido de las mismas sería, en estos momentos, pues establecido por las autoridades. De las siete personas que se dice fueron capturadas en esta irrupción, lo que se sabe es que ya han declarado ante la gente del Ministerio Público y todas concluyeron que se juntaban en este sitio en el que está siendo resguardado por policías estatales. Todas habrían sido sorprendidas en el interior de este sitio ubicado sobre la calle Guadalupe, casi en el mero casco municipal de Guadalupe, Nuevo León. Y pues habrían sido sorprendidas con sustancias prohibidas. El dispositivo de este cateo está a punto de concluir, señores. Las siete personas están sujetas a proceso en medio de esta investigación que se sigue por las actividades criminales que pudieran haber realizado estos sujetos. No se sabe si en el interior de este domicilio también fue ubicado algún tipo de armamento. Lo que sí nos confirman es el hallazgo de sustancias prohibidas, no así de armamento. Así es que, pues por lo pronto, la gente del Ministerio Público ha concluido sus actividades en este sitio. El cateo ha concluido. La unidad de la Procuraduría de Justicia, la unidad de servicios del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales, la unidad setenta y cuatro, se retira del sitio después de haber concluido su inspección en este domicilio. Señores, es lo que tenemos para informarles esta tarde. Son las dos de la tarde con diez minutos, once minutos. Concluye el despliegue policial aquí en calle del centro de Guadalupe. Buenas tardes.